Muy buenas noches y bienvenida a Los Itocables. Muy buenas noches, muchas gracias. Qué susto me has dado. Mira, me has hecho reír. Llevo una hora y se me estaba torciendo la noche, pero me has hecho reír y te lo agradezco de verdad. Oye, qué cara tan dura tienen... Bueno, Inés Callizares le decía lo que le decía, Ibar Espirosa le decía lo que le decía, Carlos Rojas le encantaban las verdades del barquero, pero los de los recortes es la derecha. Vox, es que no existía, pero vamos, se los podían haber incluido perfectamente. Podían haber incluido perfectamente a Vox, pero el PP, porque era quien gobernaba los recortes frente a una política económica que es la chachipiruli, la guay, que boomer me ha quedado esto, que es la que hacemos nosotros. Pero si no paran de crecer las colas del hambre, hombre, pero si tenemos una inflación que da miedo, sobre todo la subyacente, pero si doblamos el número de parados a la media de los países de la OCDE, pero qué dice Nadia Calviño, hombre. Y lo malo es que hay millones de personas que compran esa mercancía averiada. Sí, ese es el problema, Eurico. Y es que, bueno, Nadia Calviño tiene la cara dura, me vas a permitir esta expresión, de decir que, bueno, pues que la cesta de la compra no ha subido, yo no sé dónde comprará esta señora, porque pese a sus declaraciones constantes, la inflación está descontrolada en nuestro país. Fíjate, el índice general en febrero subió más de un 6%, y es solamente los alimentos, o sea, más de un 6%, y solamente en alimentos más de un 17%. Con lo cual, ¿qué nos está hablando esta señora? Pero, ¿de verdad que hay gente que le puede creer a esta señora que la cesta de la compra no ha subido? ¿No? ¿Se lo podría preguntar a esas familias que no les llega con subvención, a esas personas jubiladas que no les llega con subvención, que les tienen que ayudar los hijos a que puedan pasar el mes porque no pueden pagar la factura de la luz y porque no pueden pagar la cesta de la compra? ¿Y cuántos y cuántos parados hay en este país que no pueden llegar a final de mes? De verdad, me parece, bueno, me parece desproporcionado las declaraciones de esta señora. Pero si es que además mienten con toda la boca, porque luego, bueno, ya hemos explicado aquí sobre todo lo que mejor lo ha explicado es Carlos Cuesta, con los datos en la mano, los domingos con España Cuesta, cómo mienten, hay un millón, hay un millón, y ayer lo reconocían también en Europa, pero vamos, aquí ya lo sabíamos, si hasta el INE les había dicho que esto de los fijos discontinuos, que es una filfa, que tal, hay un millón más de parados de los que reconocen. Si es que hasta el propio gobierno, el otro día en una respuesta parlamentaria al Partido Popular hace un mes, aproximadamente lo contamos, cerradme por favor el pingarillo, porque ya entre el WhatsApp, el pingarillo y tal, ya sí que nos, perdonad, hasta el propio gobierno reconoció que no eran 2.800.000 y pico mil, que eran 3.300.000 y pico mil. Efectivamente. Pero da igual, eso lo hace un gobierno del Partido Popular, no lo hace un gobierno de Vox, y ya están todos en la calle quemando contenedores. Pero como son ellos, pues oye, aquí paz y después gloria. Quemando contenedores, reventando cajeros automáticos en los bancos, y bueno, pues rompiendo los escaparates de las tiendas, de esos autónomos que son los que están sujetando este país. En fin, tenemos una inflación, y la inflación no es una catástrofe natural, el rico, tiene su origen, y su origen está en las decisiones políticas, y por tanto tiene una solución, una solución que son esas decisiones políticas que tiene que tomar el señor Sánchez, para que España, de una vez por todas, salga de esta recesión en la que estamos viviendo. Pero está encantado, Omar, de haberse conocido, y ya mafe hijo antipatriota, por ejemplo, porque estuvo el otro día en Bruselas, contando la verdad, que esto que están haciendo es una farsa de la reforma de las pensiones, lo he contado aquí mil veces con Daniel Lacalle, la farsa, la trampa de Escribá, estos son nuestros principios, y si no valen, es decir, si no salen las cuentas, dentro de tres años, lo volvemos a revisar. Dicen que garantiza la sostenibilidad del sistema, es mentira, y luego se quejarán de que el PPL les va a votar en contra, pero ¿cómo van a votar a favor o se van a obtener con este engendro legislativo? Por Dios. Efectivamente, el gobierno del señor Sánchez tiene en su mano luchar contra la inflación, pero prefiere seguir esquilmando los bolsillos de los españoles y empobreciendo cada vez más a los españoles. ¿Qué pretenden, Éurico? Pretenden que todos dependamos del Estado. Las energías cada vez más caras, los combustibles cada vez más caros, la cesta de la compra cada vez más cara, nos quieren llevar a unas políticas bolivarianas, a unas políticas totalmente bolivarianas. Precisamente por eso, la Comunidad de Madrid ha hecho todo lo posible para combatir esta inflación y ha deflactado el sultamo autonómico del IRPF, que este año los madrileños nos votarán frente al gobierno de la nación, que lo podría haber hecho lo mismo, pero que se ha negado a hacerlo. Y de hecho, está luchando contra Madrid. Entonces, bueno, ¿qué está pasando? Pues nos están castigando, nos odian a los madrileños, ¿sabes por qué? Que lo sabes, y lo sabemos todos, ¿por qué no les votamos? Porque aquí no van a entrar, ya voy a retirar la frase que he repetido tantas veces, porque estos vienen dando, pero no van a entrar ni por la ciudad universitaria, por mucho que se empeñen, en décadas, en décadas, porque no hacen más. Pero si nos aplicaron el estado de extensión, si nos aplicaron un 155 a la pandemia, ¿pero qué más nos puede pasar a los madrileños? Y todo, y todo porque llevan treinta y tantos años sin ganar en Madrid. Por algo será, Mar Nicolás. ¿Cómo lleváis? No van a ganar Eurico, y no van a ganar Madrid, porque la política de la presidenta Ayuso está funcionando, son las políticas que están funcionando en la Comunidad de Madrid, y Isabel Díaz Ayuso volverá, ganará con mayoría absoluta la Comunidad de Madrid, y no van a gobernar la izquierda en la Comunidad de Madrid. Mira, ayer ya, ni en el ayuntamiento, ayer ya, y con esto te despido, Mar, no te robo más minutos, ayer, Reyes Maroto, que no es la menos despejada, a ver cómo lo digo bien, uy, Euriquito, no es la menos despejada, pero bueno, Alsina, Alsina que es un tío que hace buenas entrevistas, pero sobre todo es muy rápido mentalmente y les acaba liando y tal, ¿no? Lo digo en buen sentido la palabra. Y entonces acaba reconociendo que bueno, que igual no gana, o sea, que seguro que no va a ganar, pero dentro de cuatro años que sí, que le va a ganar a Almeida. O sea, pero ¿cómo puedes salir a una campaña electoral y decir que te van a arrastrar por la castellana, que te van a arrastrar por los suelos, si lo saben ellos? Bueno, al menos lo reconocen, Eurico, a mí me alegra que reconozca a la señora Reyes Maroto que no va a gobernar el Ayuntamiento de Madrid, porque bueno, ellos saben que frente a las políticas de Isabel Díaz Ayuso no tienen absolutamente nada que hacer. Mar Nicolás, diputada del Grupo Popular de la Asamblea de Madrid, que me alegro mucho de haberte tenido estos minutos. Cuídate y te envío un abrazo. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, igualmente, gracias.